Bien, ministro de viaje o de visita por la ciudad de Tandil, ¿cuál es el objetivo principal de esta visita? Bueno, estoy acompañando a Claudia Elfinger, obviamente, en su campaña, en las elecciones que vienen, ahora las paso, trabajando mucho para que la propuesta de Mauricio Macri a nivel nacional y el trabajo que estamos haciendo en la ciudad, en lo que hace a mi área particular que tiene que ver con la educación, se conozca, y al mismo tiempo promover lo que queremos hacer en cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires, entendiendo que el problema que hay, o nosotros entendemos que uno de los principales problemas que tiene la educación en la provincia es justamente la necesidad de acercar más la gestión educativa al municipio. Bueno, nosotros creemos que hay propuestas concretas que se pueden empezar rápidamente, es la propuesta que tenía Claudio de, por ejemplo, abrir las escuelas federales escolar, para que la comunidad se pueda acercar a la escuela y que la escuela no sea solamente para que los chicos aprendan, sino que toda la comunidad pueda ir a aprender. Otra tiene que ver con la capacitación docente. Nosotros entendemos que el docente necesita mayor capacitación y mayor acompañamiento, pero todo esto tiene que estar detrás de un acercamiento de toda la gestión política al docente. Yo creo que ha habido un abandono del docente por parte de la gestión política en todo el país, que el docente se siente abandonado y que hay mucha frustración y que necesitamos remotivarlo. Yo contaba la anécdota de que en la ciudad de Buenos Aires los docentes tienen mi teléfono y me llaman directamente y creo que eso hace que la actitud sea me importa lo que estás haciendo y creo que eso hace falta en todo sentido. Y no solamente por parte de la dirigencia política, sino por la comunidad toda. Que toda la comunidad vuelva a acercarse y apoyar a los docentes, porque es parte de recuperar el valor y la dignidad del trabajo docente. ¿Cuál es la principal diferencia, digamos, con el modelo que se está aplicando ahora? Yo creo que lo principal tiene que ver con la actitud que uno tiene hacia saber si los chicos aprenden o no. O sea, la centralidad del sistema está en que los chicos aprendan. Eso es lo que finalmente estamos buscando. Porque todo lo demás es secundario. Ahora, ¿cómo se consigue eso? Nosotros tenemos tres pilares. Uno es trabajar con el docente, capacitarlo, darle buenos salarios. Nosotros hace cuatro años que cerramos las paritarias de docentes porque damos buenos aumentos. Este año los maestros de primaria van a ganar un 31% más que el año anterior. Entonces, es un aumento significativo. Pero también trabajamos con la capacitación docente, con el acercamiento, la provisión de equipos de apoyo psicopedagógico, trabajadores sociales. El segundo es la infraestructura y la tecnología. Todo el equipamiento que el trabajo educativo merece y necesita. Y el tercero es la familia, la comunidad. Volver a fortalecer el vínculo entre educación y comunidad y familia. Si no hay un acompañamiento de la familia y la comunidad al trabajo del docente, el proceso de enseñar y aprender se debilita. Sí. Bien, sacándolo un poco del tema, digamos, de su función. ¿Cómo está viendo la actualidad política? Yo creo que estamos viviendo momentos de mucha confrontación. Y creo que es muy importante que reduzcamos entre nosotros esa confrontación. Yo siempre vuelvo a mi tema, el educativo. Pero las políticas tienen que ser políticas que trasciendan a las personas y los partidos. Cuando uno está permanentemente confrontando, no consigue consolidar soluciones colectivas a los problemas. Por lo tanto, al ser soluciones individuales, lo que pasa es que una solución se sobrepone a la otra y se van reemplazando y no hay consolidación de política. Cuando uno construye políticas colectivas, soluciones colectivas, soluciones consensuadas, consigue un nivel de convivencia política mucho mayor, obviamente. Pero además es una consolidación, una trascendencia de la política que hace que los resultados se vean. Bien, ¿cuál sería el mensaje que le deja a la gente de Tandil en la espera de esta selección de PASO? Bueno, obviamente que acompañen la lista de Claudio Erzinger y de todos sus candidatos. Creemos que realmente es la mejor propuesta que tiene Tandil. Y al mismo tiempo, que construyamos entre todos una sociedad que vuelva a valorar no solamente el hecho de la convivencia y la no confrontación, sino la educación como un eje central para conseguir esos objetivos. Muchísimas gracias. Gracias a vos.